Pero ahora que pienso, ¿qué puede haber pasado de tan importante para que dejes plantada a tu abuela? No te estoy dejando plantada, abuela. Estoy con problemas. ¿Ah, sí? ¿Qué problema? Mirá, estoy en uno de esos días que uno quisiera que no hubieran pasado nunca. O sea, mejor, ¿sabes qué? De esos días que uno quisiera tener la oportunidad de vivirlos otra vez. Bueno, está bien. Pero falta mucho para que termine ese día. Sí, pero pasaron cosas difíciles de arreglar. Bueno, la sé, pero todo se soluciona en la vida. Ojalá. ¿Qué problema tenés? Contame. ¿Es del trabajo? Digamos que sí. Digamos que sí. ¿Por qué no me contás? Contame. Contame. Oíme, aprovechá estas canas que tienen ganas de... Las buenas consejas. No, no las mire porque no están. Pero estuvieron, te aseguro. Dale, mirá que a lo mejor te puedo ayudar. Bueno, ¿sabés? Hoy despedimos a una chica por tener a su hija enferma. No. ¿Vos hiciste eso? No, yo no. Papá. Ah, sí pico. Lo peor de todo es que no pude hacer nada. Yo ni bien me enteré y salí corriendo a la casa de la chica. Le hablé, le pedí disculpas. Claro, no había manera de hacerla entrar en razón. ¿Pero en qué razón querés entrar a la pobre? Tuviste suerte. Yo que ya te tiraba la puerta por la cabeza. Este laburo no es para mí, abuela. Definitivamente. Pero dejáte de pagar, querés. No, tampoco este laburo no es para mí. Cualquier laburo es para vos. Sí, pero no con estas condiciones. Así no. Bueno, ahí nos entendemos. ¿Y qué, qué, qué pensás hacer? Contame. Y voy a renunciar. ¿Qué? ¿Que pensás volver a la facultad? Sí. Sí, me voy a buscar otro laburo, pero por mi cuenta. Voy a ver si me mudo solo también. Tengo un... no sé, no sé. El tema es que estos días en la empresa me sirvieron para pensar a fondo algunas cosas. ¿Pero qué estoy oyendo? ¿Qué es esto? ¿Maduraste así, de golpe? ¿Qué es esto? Te debes haber enamorado. Te enamoraste. Bueno, un poquito de cada cosa, pero... Bueno, pero contame vos, porque vos querías hablar conmigo. Me llamaste, contame. ¿Yo? Sí, querías hablar. Ah, no, es verdad, yo te llamé, sí. Bueno, ¿qué quería decirte? No sé nada. Quería decirte cosas poco importantes, o a lo mejor importantes. Quería decirte, recordarte que yo te quiero mucho y que te extraño. Y sobre todo recordarte una cosa. Que cualquier problema que tengas, cualquier problema, a lo mejor tiene una solución, que es levantar el teléfono y llamarme. ¿Por eso me hiciste venir hasta acá? Eh, fue... sí, fue por eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada. Justamente quiero. Decime, ¿te llamó Alinación? No, sé lo que me cuenta Mariano. O sea, nada. ¿No te llamó? No. Decime, ¿por qué no le llamás vos a Javier Ortiz, por ejemplo? Javiercito, ¿el hijo de Norma? El hijo de Norma, claro, el abogado. ¿Y para qué, mamá? ¿Y para qué, mamá? Para que se divorcie, ¿para qué va a ser? No te llamaron. Nos vamos, Martínez. ¿Qué pasó? Está Mirta con mi suegra ahí. Entonces nos vamos. No. Nos quedamos, Martínez. Está bien, pero si nos quedamos, vamos a servir. Bueno, usted por favor, tráigame un poco de ensalada, ¿sí? Contador, ¿nos vamos o nos quedamos? Por favor, no se ande escondiendo de Mirta. Yo no me escondo, Martínez. Con más razón, entonces vamos a servir. Está bien, lo que pasa es que usted no conoce a Venezuela, Martínez. Mirá, no van a creer que yo no soy lo traumático que es un divorcioso, sobre todo en el caso tuyo. Después de tantos años juntos, yo comprendo. Pero, oíme, vos tenés que rehacer tu vida, ¿comprendés, hija? Te ha pasado la vida encerrada en esta casa viviendo por y para él. Es el momento de rehacer tu vida, ¿comprendés? Hermana, yo tengo una vida. ¿Pero qué vida tenés? Tu casa tenés, esa es una vida. Vos tenés que pensar que sos joven. Mirta, aprovechá. ¿Aprovechá qué? ¿Pero cómo qué? Aprovechá eso, que sos joven. Aprovechá. Tenés la juventud, tenés la vida por delante. Hacés la cosa que siempre tuviste que hacer y no pudiste. Muerda, viajá, por ejemplo. ¿Con qué plata? ¿Tú cómo con qué plata? Con la plata que vas a tener cuando termine el divorcio. No tengo plata, mami. ¿Cómo que no tenés plata? No me digas que en estos años no fuiste capaz de juntar un peso. Ignacio, sí. ¿Pero qué quiere decir eso de Ignacio, sí? Tenemos repartición de bienes. Yo solo tengo una pequeña cuenta con la que llevo los gastos de la casa. Es un hijo de... Es un mal bicho, te lo dije siempre, mirá. Cómo me gustaría tenerlo a la frente a frente y cantarle la parenza. Cuarenta. Ay, ¿qué tal? Dios existe. Mami. Mami. Me gustaría compartir este almuerzo con usted, contador. Quiero el divorcio. ¿En cuánto tiempo la convenciste? ¿En cinco minutos? A mí nadie me tiene que convencer de nada. Eso es un sinvergüenza, Ignacio. ¿Cómo pudiste pedir separación de bienes? ¿Pero de qué estás hablando, Cristina? ¿Cómo pensás que voy a dejar a Mirta en la calle? ¿Y vos sos capaz de pensar eso? Creí que te conocía. Yo también. Vamos, Martínez. Adiós, señora. No, 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 no juegues el papel de víctima porque no te queda nada bien. Cristina, no exageres. Oíme bien, te recuerdo una cosa. Vos empezaste con la plata que te prestamos mi marido y yo. Pero cuando Mario quebró no fuiste capaz de darnos una mano. Cristina, por favor. A tu hija nunca le faltó nada. No estés tan seguro.